Chicos, finalmente tenemos gameplay de lo que será el nuevo modo multijugador de Crash Bandicoot 4, y según podemos ver, todo esto se podrá lograr con un solo mando, si bien no es lo que esperaba, está bastante bien logrado. Como explicamos ayer, tendremos dos modos de juego, uno cooperativo y otro competitivo. El más interesante de todos es este último, ya que podremos disfrutar de dos modalidades. El primero es el Checkpoint Race, donde competiremos para ver quien llega al punto de control más rápido, pero todo esto tomará color gracias a las cajas de tiempo. Estas atrasarán unos segundos a nuestros rivales, que se podrán ver como sombras en el juego, así que la idea es finalizar el nivel con la mayor cantidad de puntos posibles. Luego tenemos el Crate Combo, este consistirá en obtener la mayor cantidad de puntos posibles mediante cajas. Mientras más vayamos rompiendo, podremos ir obteniendo un máximo de 32 puntos por caja, pero si dejamos que la barrita se vacíe, los puntos de combo volverán a cero. El turno de nuestro compañero comenzará cuando logremos llegar a un Checkpoint o hagamos la morición. Por último tenemos a los nuevos personajes, Fake Crash y Fake Coco. Y acá sí tengo que ser totalmente sincero, me decepcionaron. No están del todo mal, pero personalmente siento que son demasiado idénticos a los originales, así que si no prestaba atención al gameplay, no me daba ni cuenta quién es quién. No sé qué opinan ustedes, pero pueden dejar su comentario bien comentado, que la verdad se valora demasiado. Así que chicos, video super express y super corto, pero directo a lo que vinimos. Recuerden activar esa campañola porque estamos solo a una semana de esta gran aventura. Se la van a perder, alto hype guacho y alta vergüenza porque no estoy en mi casa loco. Se cuida mucho y nos vemos en la próxima, como siempre. ¡Chao! Chau! Chau!